¡Suscríbete al canal! Naruto al salir de clase solía ir al bosque a llorar por lo triste que se sentía, pero un día mientras estaba llorando, escucha un ruido. Naruto voltea rápidamente, pero no logra ver a nadie y dice, ¿Quién está ahí? Deja de esconderte o deja de salir por las malas, pero en ese momento escucha la voz de una niña la cual dice, no, tranquilízate, solo soy yo y se muestra. Naruto al verla dice, pero si eres tu Hinata, ¿Qué haces aquí? A lo que Hinata dice, nada, solo quería verte y saber cómo estabas. Naruto se sorprende y dice, en serio querías saber cómo estaba, pero como supiste que estaba aquí, a lo que Hinata dice, sí, no me gusta verte triste, ayer pasé por aquí y logré verte, así que vine a ver si estabas nuevamente. Naruto estaba sorprendido y al mismo tiempo emocionado, por lo que había dicho Hinata de que no le gustaba verlo triste y dice, Hinata, dime la verdad, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No viniste aquí a burlarte de mí o insultarme como todos? A lo que Hinata dice, ¿Cómo puedes pensar eso? Te digo la verdad. Yo quiero saber cómo estás, no me gusta verte triste, a lo que Naruto dice, pero ¿Por qué? No logro entenderlo, a lo que Hinata dice, porque me importas, eres alguien importante para mí, sin darte cuenta. Naruto no podía creerlo y dice, es en serio, eres la primera persona que me dice que le importó, y unas lágrimas salen de sus ojos. Hinata al verlo dice, ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿No estés triste Naruto? ¿No llores? A lo que este responde, no, no estoy triste, estas son lágrimas de felicidad, gracias Hinata, nunca creí que fuera así para ti. Sabes ahora que te veo bien, eres muy bonita. Hinata al escuchar eso se pone toda roja y nerviosa y después de un momento dice, gracias Naruto. Ya después de eso ellos dos empezarían a platicar para conocerse más y así les daría la noche. Ya en la noche Naruto le dice a Hinata, oye que te parece si vamos a cenar ramen, yo te lo invito, a lo que Hinata dice, si tienes dinero, a lo que este responde, pues por suerte tengo dos boletos, ya después de eso y cenar el ramen, Hinata le dice, bueno te dejo, ya me tengo que ir a mi casa, es muy tarde, si no mi papá se enojara, a lo que Naruto dice. Vamos, pues entonces yo te acompaño. Hinata estaba muy feliz ya que había pasado mucho tiempo con Naruto y este la acompañaba a su casa, pero al llegar a su casa el papá de Hinata estaba afuera y al ver a Hinata con Naruto dice, que estás haciendo con el Hinata, ya te he dicho que no te juntes con él, que no te das cuenta que él es inferior a ti, a lo que Hinata dice, eso no es cierto papá. Naruto es un gran chico, solo que todos lo tratan así como tú lo estás haciendo, que no te das cuenta que lo estás juzgando sin conocerlo, a lo que su padre dice, mejor callate y metete o estarás en problemas, a lo que Naruto dice, Hinata hazle caso a tu papá, no te preocupes por mi, ya estoy acostumbrado a que la gente me trate así, pero gracias por este fantástico día, bueno nos vemos después y se va. Hiasi al escuchar a Naruto se sorprende ya que por su actitud y nada más lo mira como se va. Ya después de ese día Naruto y Hinata serían más unidos, todos los días estarían juntos en la academia y al salir de clases. Con el tiempo Hiasi cada vez empezaría a tratar mejor a Naruto al darse cuenta que hacía feliz a Hinata, mientras que por otro lado Naruto entrenaría más y estudiaría más para impresionar a Hinata, mientras que ella sería mucho más segura. Ya después de unos años ambos tendrían 12 años de edad y llegaría el día de hacer el examen de graduación, Naruto lograría pasar el examen con facilidad ya que ahora entrenaba más sus jutsus. Al haber pasado el examen si problemas Hiruka lo felicita y dice, estoy sorprendido Naruto, puedo ver que Hinata es una buena influencia para ti, eso me alegra, pero que te parece si para festejar, que pasaste vamos a comer ramen en la noche lo que Naruto dice, si me encantaría Hiruka sensei, pero, bueno no creo poder, lo que pasa es que había quedado con Hinata para ir a comer ramen hoy. Hiruka se sorprende y dice, bueno ya sé, pues no se diga más, entonces yo los invito a ti y a Hinata ya que ambos lograron pasar, que dices, Naruto se emociona y dice, en serio, muchas gracias Hiruka sensei, es el mejor, mientras que Mizuki solo estaba callado escuchando lo que decían. Ya después de un rato y al estar solos Mizuki le dice a Hiruka, como es posible que digas eso Hiruka, que quieras llevar a ese mocoso a comer ramen, pero lo más impresionante es que dejen que se convierta en un ninja, que no se dan cuenta que es un monstruo, tarde o temprano se pondrá en nuestra contra y pondrá en peligro a la aldea, a lo que Hiruka dice. ¿Por qué dices eso Mizuki? Creo que estás juzgando mal a Naruto, yo no creo que sea alguien malo, más bien creo que es alguien bueno, que le ha tocado vivir una vida de mucha tristeza y dolor, pero aún así él siempre sonríe, tal vez podrías aprenderle algo. Mizuki se molesta al escuchar eso y dice, aprenderle algo a él, pero si es un monstruo, no puedo creer que digas eso, pero ya lo verás. Ya en la noche Mizuki usaría el jutsu de transformación para transformarse en Naruto y robar el pargamino del Hokage, de esta forma echándole la culpa y se dejaría ver por algunos Chunin para que estos empezaran a buscar a Naruto. Mientras el verdadero Naruto se encontraba en el Ichiraku comiendo ramen con Hiruka y Hinata. Ellos tres estaban muy tranquilos y felices, pero de un momento a otro el lugar sería rodeado por Chunin y algunos Jounin, al ver esto Hiruka dice, ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen de esa forma aquí? A lo que uno de ellos dice, venimos por Naruto, es mejor que te entregues por las buenas y nos digas dónde está el pergamino del Hokage, a lo que Naruto dice. ¿De qué están hablando? ¿Cuál pergamino? ¿Deben estarme confundiendo? Yo he pasado todo mi día con Hinata, pero un Chunin dice, claro que no, estoy seguro de que eras tú quien robó el pergamino, yo te vi, jamás podría confundir a un monstruo como tú. Naruto al escuchar eso se molesta y dice, Akuyen llamaste monstruo y estaba a punto de atacar al Chunin, pero Hinata dice, detente, no hagas nada Naruto, yo sé que tú no lo hiciste, pero por el momento ve con ellos, ya verás que yo te ayudaré a salir de esta, no dejaré que te lastimen, ni que te inculpen de algo que no hiciste. Y Ruka se queda impresionado al escuchar las palabras de Hinata y dice, Naruto, ella tiene razón, no hagas de esto un problema más grande, ya verás que te ayudaremos, a lo que Naruto dice, está bien, confío en ustedes. En ese momento Hinata abraza a Naruto con toda su fuerza, pero los ninjas que venían por él lo separan y se lo llevan con el Hokage. Ya después de eso Iruka le pregunta a Hinata, oye, es en serio que Naruto estuvo contigo todo el día, a lo que Hinata dice, sí, es la verdad, además Naruto no sería capaz de robar, yo estuve con él, además de eso yo confío en él, sé que es alguien bueno. Pero sin duda esto lo hizo alguien que quiere inculpar a Naruto, sé que todos en la aldea lo tratan mal, y que nadie lo quiere, no sé quién sería capaz de hacerle algo así, ya que a pesar de que lo traten mal nunca le han hecho algo así. Pero en ese momento Iruka recuerda su platica con Mizuki y dice, tal vez ya sé quién pudo haber sido, vamos sígueme Hinata. Ya después se van y después de un rato, llegan a una casa a las afueras de Konoha, al estar ahí Hinata dice, que hacemos aquí, de quién es esta casa Iruka-sensei, a lo que este responde. Esta es la casa de la prometida de Mizuki, estoy seguro que él fue quien robó el pergamino, seguramente usó el jutsu de transformación para hacer todo esto. Hinata se sorprende y dice, habla en serio Iruka-sensei, pero porque cree que Mizuki-sensei fue quien hizo esto, a lo que Iruka le cuenta la platica que había tenido con él horas antes y después. De contarle justo cuando iban a tocar la puerta de la casa, esta se abre, pues era Mizuki quien estaba a punto de salir. Mizuki se sorprende al ver a Iruka y Hinata y dice, que es lo que pasa, que hacen aquí, no creen que deberíamos estar buscando a Naruto ya que robó el pergamino del jokage, a lo que Iruka dice, ese es el problema Mizuki, creemos que Naruto no lo hizo y alguien lo está inculpando, a lo que Mizuki dice, porque piensan eso, acaso creen que fui yo, pero en ese momento Hinata golpea a Mizuki. Iruka se sorprende y dice, que fue eso, acaso viste algo, a lo que Hinata dice, así es Iruka-sensei, usted estaba en lo correcto, Mizuki robó el pergamino, lo tiene dentro de la casa escondido, acabo de verlo con mi Byakugan, a lo que Iruka dice, esa es una excelente noticia, ahora podremos ayudar a Naruto, aunque me duele que hayas hecho esto Mizuki. Pero en ese momento Mizuki se levanta y dice, así que me descubrieron, pero no porque lo hayan hecho significa que lograran quitarme el pergamino, al contrario, ahora tendré que acabar con ustedes. En ese momento rápidamente patea a Hinata, derribándola y después se lanza contra Iruka. Ambos empiezan a pelear, siendo una pelea muy pareja al principio, aunque después Mizuki logra tomar por sorpresa a Iruka y logra golpearlo con el jutsu de sombra shuriken, el cual Iruka recibiría directamente. Después de eso Mizuki dice, ustedes jamás podrán vencerme, ahora si acabaré con ustedes y después de eso pediré acabar con Naruto, de esta forma me convertiré en un héroe por haber acabado con ese niño demonio, pero las palabras de Mizuki logran molestar a Hinata y esta se levanta y dice, No Mizuki, no dejaré que lastimes a Naruto, él es una persona mil veces mejor que tú, el único que recibirá un castigo serás tú, no dejaré que le hagas daño, esto es por ti Naruto. En ese momento Hinata activa su Yakugan y se lanza contra Mizuki, este se ríe ya que estaba muy confiado y dice, no podrás hacerme nada, pero Hinata logra darle un primer golpe en uno de sus puntos de chakra, en ese momento Mizuki se sorprende y dice, Mi brazo, no puedo mover mi brazo, maldición, no debo confiarme porque sea una niña, después de todo tiene esos ojos y después dice, No me importa acabaré contigo solo con un brazo y después iré por tu noviecito Naruto. Al escuchar eso Hinata se molesta como nunca y dice, no dejaré que te salgas con la tuya y por primera vez logra utilizar las 64 palmas 8 trigramas, golpeando con ellas a Mizuki. Después de eso Mizuki quedaría inconsciente en el suelo, el Ruka dice, vaya estoy sorprendido, eres una chica muy fuerte, Naruto es afortunado de tenerte. Ahora tenemos que regresar el pargamino y entregar a Mizuki, mientras Naruto estaba con el tercer Jokage, viendo todo a través de su bola de cristal y le dice, que le dije viejo, yo soy inocente, a lo que este le responde, lo sabía, solo que las otras personas no, pero ahora ellos sabrán la verdad Naruto, mientras Naruto pensaba, Hinata eres muy fuerte, gracias por estar conmigo y por ayudarme. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Bueno espero les haya gustado el video, si fue así no olviden apoyarlo y compartirlo para que más gente pueda verlo, si eres nuevo te invito a suscribirte y ver todo.